Hace 37 años que se hizo, se descubrió la momia, como se conoce. El niño. El niño momificado, o Capacochá. No es que estamos haciendo o generando un lugar turístico, sino que será un lugar donde, de una ceremonia, y de un lugar donde podamos darle su destino correspondiente con el respeto, como les decía, a las comunidades y también al sector científico. A lo largo de estos 37 años de investigaciones, el estudio de los cuerpos lo que ha permitido es conocer, en primer lugar, las características que tenía la ritualización, el ceremonialismo del dominio incaico en territorios tan alejados como los de Mendoza, del Cusco. Por otro lado, se ha podido conocer que esta ritualización venía a representar actos que se vinculaban con peticiones a la naturaleza, o se relacionaban con cambios dinásticos dentro del sistema de poder incaico. Eso desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista de lo que ofrece el cuerpo en particular, sabemos que es el cuerpo de una persona que vivió probablemente en la zona que actualmente es el Perú y que corresponde a un linaje genético que hoy no existe en el mundo, es decir, que es de los primeros... El linaje genético, no es de los primeros americanos que llegaron al continente y que luego ese linaje genético se extinguió. Sabemos también que comió durante el proceso que la llevó al sacrificio. Conocemos la utilización de ciertos elementos ceremoniales, como el ajuar que corresponde a estatuillas, mantas, ponchos, algunos de pluma, inclusive, que responden a las cuatro partes del Tahuantinsuyo, al norte, al sur, al este y al oeste. Con lo cual viene a representar un elemento que sintetiza ese periodo de dominación, pero que a la vez viene a reflejar una historia milenaria de los Andes. Si bien la momia corresponde a un periodo incaico, el cuerpo momificado, ese modo de ritualización es ancestral, precede a las poblaciones incaicas y tiene vinculación con las poblaciones originarias de América.